El 2 de noviembre es una de las fechas más importantes para los mexicanos, al grado que don Gabriel viaja en su camioneta más de 20 horas desde Washington a Tijuana para comprar la tradicional flor de cempasúchil y adornar los altares que instalan nuestros paisanos en Estados Unidos. Allá también se usa la tradición del flor de cempasúchil y a eso venimos para los paisanos que se encuentran en aquel lado, buscan su tradición, su cultura y buscan también para hacer sus altares y todo eso, lo que se usa en Oaxaca, Michoacán, de todos los estados de México, y por esa razón yo vengo desde allá. Pero este año, los huertos donde siembran esta típica flor, como es en Hacienda Los Venados, la producción ha caído drásticamente. De seis hectáreas que utilizaban para su siembra, este año a lo mucho alcanzan las dos y media. A decirle a los productores, sí se ha bajado un poco el tema de la siembra, donde anteriormente se sembraban a lo mejor unas seis hectáreas, le bajaron un poquito al tema de la siembra. Igual ellos previendo el tema de que la pandemia nos ha venido a detener un poquito en todas las actividades. Te soy honesto, yo creo que la flor sí va a tener, lo que se sembró sí va a tener su venta y se va a lograr el objetivo. A pesar de que los panteones permanecerán cerrados por la pandemia, a casi dos semanas del Día de Muertos, poco a poco las ventas de cempasúchil en estos campos se están registrando. Muchos la utilizarán para adornar los altares de muertos y señalar el camino a las ofrendas para los seres queridos que ya no están entre nosotros. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.